¡Suscríbete al canal! Fue escalando peldaños hasta volverse el más pro Se lanzó a Youtube solo por vocación Grabando muy pronto amigos él conoció Siempre adelante inspirado en su dios Con su canal finalmente triunfó ¡Ey! Vente a celebrar que lo hemos logrado El botón de diamantito ¡Ey! Gracias por ayudar Pues tú has participado aportando en tu granito ¡Guau! Buscaba diamante con prisas Creo que al fin lo encontré Son todas esas sonrisas Que cada día os saqué Partimos de cero en el Minecraft inicié Y te hago una serie con el Ovex proté Cante diamantito y en dos compás entre Ahora somos ¡Ven el día en Youtube! ¡Ey! Vente a celebrar que lo hemos logrado El botón de diamantito ¡Ey! Gracias por ayudar Pues tú has participado aportando en tu granito ¡Ven el día en su lugar! Yo antes de adivこの clave ¡Ey! ¡Ey! kato cae! ¡Ey! ¡Ey! Kato cae! ¡Ey!! Kato cae! ¡Ey! Kato cae! ¡Ey! Kato cae! Kato cae Kato cae Es hora de ponerse en acción para cumplir nuestra ambición y no dejarnos llevar por el miedo del jamor y la amistad, surgió esta gran comunidad, sonríe más y con valor salta al ruedo. Es hora de ponerse en acción para cumplir nuestra ambición y no dejarnos llevar por el miedo del jamor y la amistad, sonríe más y con valor salta al ruedo. Venga a celebrar, que lo hemos logrado, el botón del diamantito. Hey, gracias por ayudar, pues tú has participado, aportando tu granito. ¡Guau! ¡Diamantito! ¡Gracias! 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 Quiero estar de vuelta en casa, aunque echaré de menos tropicubo. Sí, yo también, aunque creo que este souvenir me ayudará a superarlo. ¡Diamantito! ¿Qué está pensando en el diamantito? Bueno, chicos, me voy a mi casa a esforzarme. Nos vemos mañana. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Que comió papel, hasta trolinó con su vinagre Si me preguntas a mí, de los compas aprendí Que el diamante es por lo que vale la pena derretirse Cayendo en la lava, explotando con un creeper Con valor, todas nuestras hazañas serán posibles Esforzándose lo consiguió Estamos aquí porque hemos venido Rimbano es real, venga, calla pollo Ocuparle tranquiliza, pues los vídeos le dan vida Mayo, mayonesita, corren todos de tu vista Tus vídeos siempre me dan mucha risa Eres ese rey que siempre soñé B-Blue, explícame qué es El shipeo más real es Miquelino y todos lo sabemos bien No digas palabrutas que nos ven niños muy peques Y digo me loco, tú rápido me proteges Los compas significa familia y familia Es estar juntos siempre Que Esparta vuelva a aparecer Y que alguien cure la enfermedad de Flex ¡Papache enfermo! B-Blue, sigue grabando, sigue editando Quiero ser como tú Eso es aguachirri, troll y falta mucho May cállate ya B-Blue, hay un espartano aquí Con la espada legendaria lista pa' ti De ellos aprendí Cada mundo de vida tiene su dinosaurio Raptor el reptil de Youtube el más guapo Lagarto, lagartito, eternamente extinguido No mires lo que supimos atrás Busca la novedad Escucha esta canción y la bailarás Creo que sí que soy completamente un pollo Pero te cuento un secreto entre nosotros Las semillas son lo más guay Si al despertar no hay que grabar Dormir lo mejor será Dormir real, timba, calla, ya Youtube es perfecto para ser maravilloso Soy un compa bien gracioso Todos los vídeos que subimos son hermosos Pues dale a like, comenta, vamos al pollo Comenta, vamos al pollo Y ya está B-Blue, sigue grabando, sigue editando Quiero ser como tú Eso es aguachirri Trolli falta mucho Ma y cállate ya B-Blue, hay un espartano aquí Con la espada legendaria lista pa' ti De ellos aprendí Tu prima la coja De tejas de la abuela De tejas de la abuela Que hay que esforzarse todo el día Que nadie se mueva Hay chocolate y no tengo miedo a comérmelo entero Os juro que os reviento B-Blue, sigue grabando, sigue editando Quiero ser como tú Eso es aguachirri Trolli falta mucho Ma y cállate ya B-Blue, hay un espartano aquí Con la espada legendaria lista pa' ti De ellos aprendí De ellos aprendí Ahora que ya sabes quiénes son me creerás Y te digo que los compas son lo más Que algún día te hablarán Que te jaman de verdad De ellos aprendí Que por muy triste el día que esté pa' ti Seguirán siempre junto a ti Fui, fui, fui